El nombre oficial de este municipio es Tianguistenco de Galeana, sin embargo es mejor conocido entre sus pobladores como Santiago Tianguistenco, nombre que lleva la cabecera municipal. En la orilla del mercado es el significado de Tianguistenco, denominación náhuatl con la que fuera conocida esta localidad a la que en 1878, tras ser elevada a categoría de villa, se le agregó el apellido de uno de los caudillos más destacados durante la guerra de independencia, Hermenegildo Galeana. La imagen con la que se identifica este municipio evoca un mercado, el cual está representado por un círculo conformado de puestos rodeados en la parte exterior por una cuerda. En la parte interior se pueden contar nueve huellas, las cuales hacen referencia a compradores que caminan por el mercado en busca de abasto, recordando así el significado del nombre de Tianguistenco. Cuentan los vecinos que hace muchísimos años existe una leyenda muy vieja que todavía se cuenta, al construirse el puente de la capilla, que cuando se pretendía construir este puente ya estaba la construcción, pero al paso del siguiente día se encontraba que había, o sea la construcción estaba ya nuevamente abajo, o se pensaba la gente del pueblo, que había gente de mala intención y que llegaban en este lugar y lo tiraban, pero afortunadamente aparece por ahí un hombre, un señor elegantemente vestido de negro con bombín y les hace la plática a los vigilantes del puente y les hace la plática y les dice quieren que yo les ayude para que tenga feliz término este puente que ustedes quieren, yo necesito dos almas, las almas de ustedes o de otros. y los vigilantes del puente pensaron, afortunadamente aparecen en este lugar dos personas, dos comaleros que cruzaban siempre este puente y estos señores vigilantes del puente platicaron con estos señores comaleros y les dice, venganse nos vamos a tomar unas copas y los señores comaleros aceptaron y se tomaron sus copas, una vez ya borrachitos los dos comaleros aprovechan los vigilantes de la capilla y lo empujan en la construcción donde según dicen que cayeron los dos comaleros los comaleros, ahí los enterraron vivos, al paso de los años se dice y se cuenta en este lugar que cuando llegaba, crecía la creciente de los aguaceros cubría el agua, cubría el puentecito y los vecinos afirman que oían voces a media noche y que decían los comaleros agárrate compadre que nos lleva la corriente es muy importante la historia de nuestro municipio, tiene una antigüedad precortesiana dado que aquí en este lugar desde varios siglos hace ya se estableció el mercado, el tianguis, el tianguisqui tenemos por ejemplo que su nombre precisamente deriva de esa voz náhuatl que significa el lugar cerca del mercado en las cercanías de este lugar se estableció el caserío de los funcionarios del mercado prehispánico es un sitio estratégico para el comercio y continuó siéndolo hasta la fecha hasta la fecha es famoso su mercado los que se celebra los días martes de cada semana otro aspecto muy importante de la historia de nuestro de nuestro municipio que también está ligado a los acontecimientos del bicentenario de la independencia es el paso de Miguel Hidalgo y sus huestes insurgentes él llega el 29 de septiembre de 1810 y sale de aquí al día siguiente después de arengar a sus tropas rumbo a la batalla de las cruces tomando el camino antiguo que existía de Santiago Tianguis a México posteriormente ya en la guerra trigarante de la independencia que inicia Agustín de Iturbide Agustín de Iturbide pasa también por nuestro municipio con su ejército trigarante en julio de 1821 a raíz del triunfo de la reforma en el año de 1861 quedan aisladas guerrillas conservadoras que incursionan el municipio el general Jesús González Ortega tiene instrucciones del presidente Juárez de salir a combatir tiene el lugar de la batalla es el latrio de la parroquia de Jalatlaco en ella en esa batalla se distingue por su arrojo y realmente se le debe el triunfo a un joven coronel oaxaqueño Porfirio Díaz Mori al otro día 15 de agosto de 1861 en esta plaza libertad precisamente el general González Ortega le promete su ascenso a general de brigada del ejército mexicano es decir en esta plaza obtiene el general Porfirio Díaz su grado de coronel durante el tránsito de Miguel Hidalgo y Costilla por el Estado de México sus tropas debieron pernoctar en varias localidades Tianguistenco fue una de ellas en el cruce del camino a Santa Cruz con el puente de Atenco las tropas insurgentes atravesaron el río Lerma este sitio fue tomado como referencia para quedar marcado dentro de la conocida ruta de la independencia el año de 1812 fue el más dramático para Tianguistenco ya que sus habitantes sufrieron graves atropellos por parte de las fuerzas realistas especialmente aquellos de quienes se sospechaba tenían alguna relación con las guerrillas insurgentes que operaban en la sierra del ajusco pero tampoco el paso de los insurgentes fue siempre benéfico pues existen registros de que en diciembre de 1816 alrededor de 60 rebeldes incendiaron el pueblo de Santiago Tianguistenco dejando en una precaria situación a sus pobladores en el centro de la cabecera municipal de Tianguistenco se levanta uno de los símbolos arquitectónicos más representativos del municipio el edificio sede del gobierno municipal desde 1910 año en que terminó de ser construido este es uno de los pocos ejemplos de la influencia al estilo Art Nouveau que existe en la entidad se venera el santo patrón san lorenzo de acono pero antes fue la capilla abierta que tenemos aquí tras nuestra espalda que data de de el siglo 16 y posteriormente bueno esta esta capilla abierta pues era para todos los nosotros los indígenas acá y posteriormente en el siglo 16 a fines del siglo 16 ya una vez que estaba esta hecha empezaron con el con el este como se llama con el templo donde está el patrón san lorenzo bueno anteriormente este explotaban el monte este bajando leña durmientes para para el con se llama para el tren que pasaba por allá por lerma y aquí en un en un este en un en un paraje que se le llamaba rambata ahí cargaban y los durmientes se los llevaban hasta lerma a través de por agua con trajineras y y también los domingos se hacía un un tianguis venían chiles verdes carpas ajolotes ramas y los de aquí iban a cambiar con leña o hotes o el truete realmente fue de mi suegro mi suegro fue presidente municipal de kirtianguisenco don jose palacios entonces él se vino a radicar aquí a santiago y compró esta cantina junto con la pulquería la pulquería se llamaba la ronda pero cuando yo me caso ella este mi esposa que queda es hija única ahora queda vio de mi suegro y entonces este pues yo vengo a dar aquí y pues pusimos un negocio que quebramos y me dijo viejo tienes que entrarle aquí al negocio ya nos pusimos a trabajar aquí pero viendo que el negocio no 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 era productivo le fui cambiando por necesidad salió un licor de melón por ahí me inicié con tanto que aquí le llamaban este vamos a los melones porque pues había necesidad de buscar la manera el pulque no dejaba lo suficiente y así nos fuimos empezando a organizar para él la cuestión de los licores de frutas que ahora tenemos como 14 aunque tengo patentados hasta 30 verdad tengo sabores de licores de frutas que es melón fresa lima guanábana guayaba zapote tamarindo salsa mango café higo viñola y anís esos son los que ahorita tengo pero puedo elaborar cualquier tipo de fruta nada más que pues ya no me da tiempo entonces con eso pero exclusivamente digo tengo un licor muy especial que es el 6 tez ese es aperitivo medicinal y reconstituyente aperitivo porque el que no tiene hambre se toma una copita y le sale apetito medicinal porque si tiene alguna molestia estomacal se le quita y Y reconstituyente, si a usted el día anterior se le pasaron las copas y amanece con esa resaca terrible, con eso se toma una copita y se puede ir a trabajar, pero tranquilo. Si se toma dos, pues clásico, ya empieza a echarse a andar la máquina, ¿verdad? Y tres, pues ya para desplazarse. Trabajé en una cantina cuando era casi niño, tenía 12 años. Y yo veía que el dueño de la cantina llevaba un manojo de hinojo. Y entonces aquí empecé a hacer hierbabuena y se me terminó y le metí tabaquillo. Y así lo fui combinando y vi que todo empezaba a funcionar bien hasta que se juntó el tabaquillo, cedrón, manzanilla, hierbabuena, hinojo. La elegancia de la fachada de la parroquia de Santa María del Buen Suceso atrae de forma inmediata la mirada del visitante. Orgullo de los pobladores de la cabecera municipal, esta hermosa iglesia fue construida en el siglo XVIII, entre los años de 1755 y 1797. Destacan sus columnas de estilo salomónico, las cuales parecen esconder parte de la fachada, que se hunde entre los cuerpos de las torres, donde lo más llamativo son los relieves escultóricos de San Cristóbal y San Juan. Sin embargo, gana en belleza la fachada norte, la cual da hacia la construcción que fuera el primer templo dedicado a Santa María del Buen Suceso. Esta parte de la iglesia presenta una gran similitud con otra joya de la arquitectura barroca, Santa Prisca, en Taxco Guerrero, por lo que es posible que el benefactor y los arquitectos hayan sido los mismos para la construcción de ambas iglesias. Frente al atrio del templo de Santiago Tilapa, brota el manantial que le dio a esta comunidad su nombre náhuatl, en el agua teñida de negro, el cual alude al efecto de brillos como de obsidiana, que provoca el reflejo de la luz del sol en las arenas oscuras sobre las que nace el cauce. Santiago Tilapa posee una de las joyas arquitectónicas del municipio, su iglesia de estilo plateresco novohispano, edificada en el siglo XVI, cuyo atrio, se dice, fue ubicado sobre una construcción prehispánica. Ahí destaca una sencilla pero bella cruz atrial. La portada está hecha en cantera labrada con reproducciones de vegetales y animales, trabajadas por manos indígenas. También muestra las iniciales L.A. de Leonor Andrade, esposa de don Leonel de Cervantes, comendador de la Orden de Santiago. Se encuentra ahí también el anagrama de Cristo, un águila bicéfala que identifica a la casa de Habsburgo, reinante en España en la época en que fue construido el templo. Al norte de la fachada, domina una torre campanario de estilo barroco, añadida en el siglo XVII. Y dentro, son dignos de admirarse su coro, sostenido por columnas y vigas de madera, su retablo barroco y la imagen ecuestre del apóstol Santiago, labrada en piedra. Precisamente, el 23 de mayo, esta comunidad recuerda el triunfo de los cristianos sobre los maometanos en la batalla del Logroño, en el siglo IX, debido a la presencia de Santiago. Otra fiesta importante es la de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, el 6 de agosto. Como parte esencial de los festejos de este pueblo, pervive la danza de los arrieros, cuyos orígenes se remontan al tiempo en que se comerciaban los productos traídos por la NAO de la China. Lo de la revolución no tuvo mucho éxito, porque a veces, casi aquí no entraban los, muy pocas, muy poco entraron aquí los, los zapatistas. No entraban porque había resguardo del ejército, por eso no entraban aquí al pueblo, no podían entrar. El día que bajaban a las 9 o 10 de la noche, los de aquí disparaban también, disparaban, aventaban ahí en la esquina de, que era don Eduardo Rodríguez, allí bajaban hasta 25, 30, este, este, revolucionarios de, de este, de Emiliano Zapata. Pero luego que oían tiros que contestaban aquí en Santiago, se regresaban y se iban. Casi nunca entraron. Lo de los criterios, eso ya fue de cuando la persecución de la iglesia, en 1928, estaba don Herminio Salinas, y del presidente de Tianguisenco, don José González, ese tenía armados a 50 hombres de aquí en Santiago, para defender, pero a veces no, no se iban para Toluca, y no dejaban, quien cuidara, solo cuando había, era la, la cuestión de que, no entraban a robar. El mercado de Santiago estaba, desde 1901, ya había, ya había ventas, ya había, ya había puestacitos de, de que vendían desde 1901, estaba un presidente de, de los que figuraban en este pueblo, don Román Gómez, en ese tiempo, en 1901, teníamos a don Romancito Gómez, era el que, estuvo varios años, no duraba, nomás un año, el reglamento, nomás era de un año, pero se estaban, hasta tres veces, de presidentes. La tierra nueva, de la Virgen de Guadalupe, nombrada cariñosamente, Gualupita, es también, la tierra del Zarape, lugar donde los tejedores, realizan trabajos de lana, así ha sido, desde que, según cuentan, llegó a este sitio, un viejo desde tierras lejanas, y enseñó el oficio, de tejer la lana, el resto fue labor, de los lugareños, quienes convirtieron, esta tarea, en tradición. de la Virgen de Guadalupe, de la Virgen de Guadalupe,